chicos chicas como están nuevamente aquí andrés saludándoles otro día más para mostrarles mi colección un momento la música la música vamos a ver hoy día estamos escuchando oculto negro de costa rica un black trash de ahí te ves el desdoble muy bueno rapidito ahí bueno hoy ya les tengo un poco de death metal unos cinco vinilos de death metal para mostrarles espero que les guste sobre el tema de death metal bueno no soy muy seguidor de death metal pero tengo mis bandas tengo unas bandas de ahí que son nuevas para mí pero que igual son clásicas de la escena pero bueno les voy a indicar el primero una de mis bandas favoritas y de las primeras que escuché de hecho de brutal death si se podría decir aborte el retroador aquí está una de mis canciones favoritas de la de cómo es de esta banda es justamente la del nombre del disco el retroador buenísima canción bueno ya esta banda la empecé la escuché y terminando el colegio pues a ver mi gente está maravillosa es una bandísima eso para mí es un brutal death pero técnico al principio si era muy brutal death bueno sus canciones siguen siendo sus letras siguen siendo grind, gore así que tienen que todo un poco pero yo me quedo con que son un brutal death técnico viene con un tremendo poster igual el de la portada retro gore mi disco favorito es del globa flatline wow ese si es un discazo si era alguna vez conseguido viene con un cd del disco y su... el vinilo es negro es negro con ahí algún logo, no sé mi banda, una de mis bandas favoritas dentro del brutal death el brutal death si me encanta más que el death metal tradicional son de bélgica son de bélgica vórter si de bélgica algunas tiene algunos a poco tiene algunos integrantes de otras bandas como la de como de como de si en colombia se me fue el nombre perdón es si como soilwork soilwork no 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 conozco mucho soilwork alguna vez escuché un disco de ellos pero no me acuerdo otra de mis bandas favoritas pero de technical death metal ufff arcspire no he escuchado algo más tecnico no bueno aparte de necropanches pero pero a arcspire hoy en día o a state tech state tech state tech ehm son de canadá ehm tuve la oportunidad de ver este disco del delucid collective escaso pero bueno todos sus trabajos son escasos ehm así que si les gusta el technical death metal si les gusta el a mi ciertas bandas igual no todas ciertas bandas porque tampoco muy tecnico pero wow tremendo es limitado a presuntas copios de este disco que viene con su inner con las letras y todas esas cosas ehm esta banda la la conocí por por un amigo vocalista de la de la banda geotanos de aquí de ecuador Ishmael penetration la conocí por el y con el me fui a verla en vivo es más en en portland que es increíble el es en vivo el vinilo es café café limitado a 300 como les dije increíble banda en vivo pero no pierden la rapidez la técnica creo que todos no sé todos no sé si todos o bueno en su mayoría ehm son maestros profesores de músicos entonces recuerdo que el vocalista calentaba con la voz con kick hop no sé si para bueno ponía kick hop antes de de tocar no sé si para calentar la voz o algo porque escúchenle si no la han escuchado es que son demasiado 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 su último trabajo hasta el día de hoy sé que iban a sacar hoy día este año otro álbum este es el Dembless Mutation un igual brutal Human Rememoration por ejemplo es una canción sasa es gay boy hay con las letritas no en verdad deben escucharla si no lo han hecho limitado ahí va la 300 propias es rojo de unido rojo bueno las etiquetas solo hay con la con el logo de la banda increíble esperemos que perdón esperemos que el nuevo disco que ya salga este año que sin duda va a estar brutal no es covid por hotel por por si acaso la tos bueno ahora sí creo que les voy a presentar dos bandas las dos últimas son son creo que bandas muy influyentes dentro del death metal para mí son nuevas en realidad son nuevas no las escuché hace mucho y muy buenas no voy a decir que no pero seguro conseguiré otros trabajos de estas bandas en un futuro asfix de los países bajos no sé si dije pero art spires de canadá de los países bajos death metal este es del on the wing of the inferno buen disco lo adquirí en un distro local distro y y disquera en realidad local de aquí de ecuador música híbrida no sé si la conocen de seguro sí entonces dije no quiero escucharlo vamos a ir entonces vinilo bonito es que será verde oliva transparente con splatter blanco y amarillo es doom death metal en realidad de lo que yo sabía y he leído me gusta mucho tiene sus partes brutales a la vez también sus partes melodicas pero no no me disgusta desde dicho que me gusta más lo brutal pero está bien de seguro quiero conseguir el one last of on air no 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 recuerdo bien que dicen que es el mejor disco de ellos y el último que sacaron este año que igual dicen que está un disco así que así que necesito conseguirlo porque dicen que la voz está mucho mejorada que los anteriores discos y eso y el último disco mis mis creidos fanas eh autopsi bad metal clásico este es su primer trabajo puede ser top survival que bien haberlo conseguido hubiera querido la versión de lujo que es es gatefall y pues hay una escena o un arte ahí en todo cuando tu lo abres y está ahí muchas eh como como sería imágenes de tortura ojías es bestial brutal pero bueno no hay esperemos que lo reviten en esa edición en verdad sé que el vinilo es azul este es el liner también tiene sus catitos ahí que que no están mal con los hijos si pueden buscar el el lo que les comento del gatefall como es todo esa art todas se van a quedar locos como digo espero que los vuelvan a revisar ahí está el uno de los clásicos logos de autopsia y el quirófano como que se quedan abriendo y pues el de la portada de nivel negro eso chicos eh banda formada después de que el el primer baterista de salga de la banda y pues igual una de las bandas e influyentes dentro del internet eso mis queridos panas saludos 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 a todos gracias por estar ahí eh nada esperemos hacer otro video pronto cuídense cuídense que saber que que bueno saber que están con bien y todo eso que viva el diablo ¡Gracias!